¡Bienvenida a Bosque del Arcoiris! ¿Ah? ¿Quién eres tú? ¡Es Patatín! ¡Más sencillo que el membrillo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jirafa canguro! ¡Feliz hola, mejor amigo Perry Panda! ¡Feliz hola, compi de clase! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Patatón! ¿Patatón? ¿Te gustan los secretos? ¡Oh! Tengo el mayor secreto de todos. ¡Shh! ¡Ponte la capucha, amiguita secreta! ¡La policía perruna debilla feliz al rescate! ¡Oh! ¡Es el gran día! ¡Oh! ¡En marcha! ¿Perdiabrazo del primer día? ¡Oh! ¡Da igual lo pequeña que seas! ¡Siempre hay alguien cerca de ti dispuesto a indicarte el camino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Besitos perrunos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No!